Vamos a tener una muestra de tres arquitectos sanrafaelinos, Edgardo Valdobin, Livio Batistón y Martín Rusca, que van a mostrar sus obras que son trazos de historia de San Rafael. Son edificios históricos de San Rafael que están mirados bajo la mirada de tres arquitectos que tienen distintas edades y ellos los han dibujado. Y bueno, hay algunas sorpresas, la muestra completa no la conozco, pero va a estar todo el mes de abril para que nos visite toda la comunidad de San Rafael y luego vamos a invitar a los colegios secundarios técnicos en arte para que también ellos aprecien la mirada de estos tres arquitectos. La inauguración es el martes a las 12 y media. La muestra va a estar en el hall de entrada y en la biblioteca. Pueden visitarlo todas las personas de San Rafael en el horario de 8 de la mañana a 9 de la noche. Todos los días.